Estos son los chavos de Voz de Mando. ¡Qué calladitos! ¿Nadie se las cree? Cantémosle las mañanitas adelantadas a la Ruby para sus 15 años. ¿Les late? Tipo Voz de Mando. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Saludos, Ruby, con cariño. Aquí de tus amigos, de Voz de Mando. Sin bullying, sin nada. Sin ser a mañanitas. ¿Cuál es la que los muchachos dijeron que iban a ir? Que vayan. ¿Cuál es la que sí? Sea cierto. Pues unos cuantos dijeron que sí. La rienda. Y un regalito. Y el papá también mencionó. Los que haya mencionado, espero que los hayan contratado. A mí la verdad me gustaría ir por la chiva de 10 mil pesos. Es una carrera de caballos. Pues yo sé lo que iba a decir. No sé montar caballos. ¿Ustedes tienen caballos? ¿Por qué la risa? No, en serio, en serio, Ruby, que tengas sus más felices. Sí, sí, es una quinceañera, ¿verdad? Fuera de onda. Fuera de onda, que disfrutes y disfrutes el momento. Eres la quinceañera más famosa que ha habido en México. La más famosa. Después de la quinceañera. De la quinceañera de Thalía, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, listo. Nos vamos para la quinceañera de aquí. El Rubín. ¡SR Mas Más 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 M